Evangelio del día jueves 4 de julio de 2024. Jueves de la décima tercera semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9. Versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaum, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír algunos escribas pensaron, Este hombre está blasfemando. Pero Jesús conociendo sus pensamientos les dijo, ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decirse te perdonan tus pecados o decir, Levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. El evangelio del día de hoy, según San Mateo, nos remite a este pasaje importantísimo y además hermosísimo de la curación de un paralítico que sus amigos llevaron a Jesús para que fuera sanar. Y lo más interesante de este evangelio es que el Señor hace que el paralítico caiga en la cuenta de la necesidad de la fe para recibir el perdón de sus pecados y la curación de toda enfermedad. Recordemos que estaban ahí fariseos y escribas y estaban criticando a Jesús porque Jesús le dijo a este paralítico, tus pecados te son perdonados. Y ellos decían, ¿cómo se atreve a decir que los pecados le son perdonados? Porque sólo Dios puede perdonar los pecados. Y entonces él dice una frase preciosa que es, para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder para perdonar los pecados, pero también para el curar. ¿Y qué es más grande? ¿El poder de perdonar los pecados o el de curarlo? Que toda enfermedad dice, pues para que vean que tiene el poder sobre las dos cosas, tus pecados te son perdonados y toma tu camilla y vete. Y a la vista de todos, aquel paralítico se para de su camilla. El Señor la ha invitado a la fe, ha vivido esa fe, no solamente él, sino quienes lo han llevado. Y el Señor le perdona sus pecados y también lo cura de la parálisis con la que vivía postrado en un lecho. Nosotros a veces olvidamos que Jesús tiene esa grandeza de ser Dios, es Dios, hombre Dios, verdadero. Y que el perdón que recibimos de nuestros pecados lo recibimos en el sacramento de la misericordia, como se lo dijo a Santa Faustina Kowalska en la confesión. Y que cuando nosotros nos acercamos a este sacramento sanamos también físicamente. Muchos estudiosos actualmente han relacionado las malas conductas, incluyendo por ejemplo al doctor Ricardo Castañón con la enfermedad. Por ejemplo, la gastritis, la colitis, están relacionados con un espíritu de ira, una conducta de iracunda que manifestamos en nuestras acciones. Y por eso desencadenamos esa enfermedad. En el caso, por ejemplo, del cáncer, mucho se dice que el cáncer lo tenemos como consecuencia de no haber perdonado. Guardar ese rechazo, ese resentimiento contra alguien. Y por eso tenemos ese cáncer. Y otras muchas enfermedades que si nos ponemos a analizar quizá la causa de esas en nosotros, está muy relacionado con nuestros pecados. Por ejemplo, cuando nos duele muchísimo la cabeza y nos sentimos así en que se nos sube la presión, pues estamos viviendo esta angustia, este estrés que nos está impidiendo vivir la divina voluntad y la confianza en Dios. Y así podríamos seguir con muchas enfermedades. El Señor le ha puesto de manifiesto a este paralítico que es por la fe y viviendo esa fe que será sanado y que podrá levantarse de ese lecho y además sus pecados le quedarán perdonados. ¿Cuántas personas necesitan acercarse al sacramento de la confesión? Es innumerable, hermanos. Católicos bautizados que llevan 20 y 30 años de no haberse confesado. La última vez que se confesaron fue el día de su primera comunión o ni eso porque ni la primera comunión hicieron. Entonces, imagínense lo que necesitamos para hacer que todos esos hermanos nuestros regresen por su fe, regresen al sacramento de la penitencia y se sanen física y espiritualmente. Se ha preguntado por qué hay tantas enfermedades espirituales, psicológicas. Es realmente por la falta de acudir al sacramento de la penitencia, la falta de humildad y de fe que te llevan a reconciliarte con Dios. Si el alma se reconcilia con Dios, se reconcilia consigo mismo y con todos los demás. Luego entonces se sana. Gran parte de su salud física y espiritual está en el sacramento de la confesión. Por eso te invitamos a acudir a Jesús primero pidiéndole perdón por tus pecados, reconociéndolos y yendo al sacramento de la confesión en esos cinco pasos que son necesarios para que valga la confesión. Examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia impuesta. Maravilloso. Y segundo, además de acudir al sacramento del perdón de los pecados, estar ciertos que Jesús jamás nos abandonará, que la fe es él y que con esa fe quedaremos absolutamente curados. Devolvamos al mundo la fe, la fe en Dios, la fe en Jesús, que es el mismo, la fe en sus sacramentos para que operen esa sanidad, esa salud física y espiritual que el mundo le urge tener sobre todo en este momento en donde no puede alcanzar la paz porque no la tiene consigo mismo ni en su corazón. Reconozcamos nuestros pecados y acudamos al sacramento de la confesión para que Jesús en este tribunal de la misericordia nos perdone los pecados y podamos sanar.